hola hola muy buenas a todos amigos y amigas qué tal estáis bienvenidos a through the age última partida de este de este campeonato en español cómo están las cosas ahora mismo porque esta fue la última de las últimas partidas que acabó prácticamente nosotros pudimos ver como todas las partidas acababan y lo que acaba lo que ocurrió en esta partida iba a ser definitorio de la parte alta de la clasificación en el segundo el tercer cuarto puesto y porque esos puestos porque crey ya se nos había escapado un poco ya se había ido con que tenía 24 puntos antes de empezar esta jornada esta ronda se puso con 33 porque ganó sus últimas partidas y aquí estábamos que unillo empatados a 21 puntos después de esa pedazo de partida sexta que jugamos flipado con 16 con lo cual si ganaba se podría poner con 22 puntos con lo cual podría acecharnos amigo aquí un y juancho que el pobre estaba con dos puntos y que aunque ganara sacaría 8 puntos y no podría y no podría salir del descenso porque podría adelantar que era nocturna pero no podría salir del descenso así que aquí está ante esta partida definitoria para el segundo puesto que da el lugar o que da acceso al ascenso de división vamos a jugar hoy yo primero y cogí los caminos de roma que están ahí o sea muy buena maravilla para empezar perfecto se seguimos con la partida el turno de aquí un juego con cleopatra coloso bueno espera un momento porque no hemos visto qué es lo que hay era uno buena buena maravilla villaromanas coliseos donde para mí son buenas menos el color lo que le ha cogido aquí un pero me suele gustar y siempre lo digo pero una partida que está el canal de suez que está colón y que está cook pero tienes que pensar porque es una partida donde puede haber colonias y si ya sabes mover te puede dar mucho juego era uno colón como hemos dicho ya miguel ángel gutenberg no está rusca no está damos no está salatino tampoco no hay ninguna acción militar así que bueno pues se podría jugar con gutenberg se podría jugar con el honor o con miguel ángel aunque bueno no está de alto eiffel está el lubre y en la estatua de libertad arroz de de maravillas aunque no sólo es algo común también aquí buena buena cantidad de cultura en estas maravillas era dos catering napoleón y robespierre así que hay acciones militares en los líderes no está ni shespi ni bach está guat está como hemos dicho antes el canal de suez darwin para jugar con los laboratorios porque los laboratorios no van a venir mal para la era siguiente era y luego como como maravillas el canal de suez que ya hemos dicho la torre para darnos felicidad el tren la estatua de libertad y el lubre el lubre no me gusta mucho hasta toda la libertad me parece muy buena maravilla y en última en última era mandela que bueno pues va a jugar con los profesionales por un poco te puede dar cultura gandhi para cambiar un poco el sentido de la guerra fleming para mejorar el tema del periodismo para que tenga más valor e insten y bill gates sobre todo bill gates por el tema del método científico que siempre digo churchill para guerras y steve job pues bueno también laboratorios pero su bonificación es peor tienes que combinarla con una producción mayor para poder producir esos cuatro de cultura pues nada volvemos a la partida y así que una de coger cleopatra y había cogido el coloso flipado empieza con crecimiento urbano hipócrates buena buena combinación y juancho supongo que era debería ir a murabi bueno coges en ingeniería y esto supongo ya murabi se cae de colgando que es muy buena opción para mí que me va a venir a mí el turno entramos en era uno tengo a huevo a murabia así que lo voy a coger eso ya lo tengo seguro que juega murabi mina trabajador y alguna cartita crecimiento urbano y un juego a cleopatra ahora el laboratorio salida de creó patra típica haces el laboratorio aprovechas a cleopatra y ya produce es más ciencia que es un poquito más importante que la producción flipado juega a hipócrates mina no deja de ser el trabajador desocupado y juancho asoca es un poco la garganta irregular hierro y mina bien a ti entre el teléfono de colectivos colores laboratorio para mí salida estándar trabajador desocupado vulgaridad y patriotismo no juego el territorio evitado porque esto siempre le va a venir mejor a aquí o sea aquí territorio estirar pocos ahora mismo empezamos a mover ganamos población y con que mueve el coli el coloso no va a hacer la mina por lo que se ve coge crecimiento urbano deja muchos trabajadores desocupados ahora mismo mercados o comida o piedra laboratorio fase de las pirámides código de leyes para flipao y circus circus no está cuberín pero siempre viene bien por las caritas felices juancho juega a soca a soca recordar vamos a recordar un poquito que si tienes dos colores distintos ganas uno de piedra y si tienes tres ganas comida y piedra tiene que tener un color más le vendría bien pues ahora mismo coger a miguel ángel o coger las artes escénicas y ya tendría tres colores producción de trabajador y sigue sigue construyendo el stone jet y acaba con un guerrero para ponerse con dos de fuerza aunque todavía no ha empezado a moverse los elementos chungos yo me como entero ya el camino de roma ya uno más de producción y micro cubitos que vienen siempre muy bien y facilito el truco religión todos hacemos un templo gratis todos los que tengamos un trabajador desocupado quien no tenga se jode y se aguanta ahí vemos a colón veremos si lo coge kigun o no porque su táctica está muy orientada pirámides para flipao logro científico una carta muy buena produzco trabajador para quitarme la corrupción de encima vuelvo a producirlo no me interesa nada de lo que hay en la mano en la mano en la fila de cartas así que prefiero producir trabajadores guancho mueve artesanía va a acabar seguramente el stone jet ya para quitarse esos cubos de ahí en medio mucha ciencia laboratorio 2 imprenta imprenta bueno no va mal porque está darwin laboratorio gratis para mí riego jugamos riego producción de riego y hemos gastado todo haciendo el el siguiente guerrero y robamos carta ni nada no había estado mal colón aquí porque tenía dos territorios que bueno no sólo no son los mejores no es el mejor pero no coja colón kigun a pesar de tener eso a jugar hierro ha cogido dos tierras fértiles para después de ahorrarse los siguientes hierros muy bien un ahorro considerable con cleopatra y con eso planificación caballería para flipao cual caballería sube fuerza con el ejército medieval crecimiento urbano y vulgaridad lo ha dejado todo fino vamos a ver que había salido en planificación porque no se suele ver pero esas técnicas militares que es el guerrero gratis progreso de la civilización que es el de que puedes desarrollar construir o producir un trabajador por uno menos de lo que toque o progreso de ciencia que son dos de ciencia no sabemos que ha cogido en el momento están ahí estas maneras a ver no sabemos que ha cogido flipao porque nunca se ve pero esa planificación ha cogido ciencia si bien 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 cogido mira para juancho bueno mira ya de hierro pues un trabajador pone táctica tres de fuerza código de leyes los suyos que lo juegue no sé por qué no lo juega ahora no entiendo por qué no juega el código de leyes y ahora juegas el código de leyes te quitas a lo mejor porque quiere hombre la imprenta podría haber jugado quiere guardar la esta pero es que ahora mismo si sale ahí oscurantismo te pega un palo bastante interesante y ya puedes seguir ya puedes tenerla el código de leyes ahí no sé bueno yo lo hubiera jugado monarquía para mí me encanta la monarquía por tres así del tirón jugada con amurabi producimos trabajador hacemos el tercer guerrero para quitarnos de en medio la corrupción y tres de fuerza y tres territorios en la mano porque usa queda sin territorio porque no el piso tiran y uno no recuerdo si tiene alguno tres hierros para que un producción a tope no está aprovechando mucho ahora cleopatra se está quedando ahí en el este quizá hubiese interesante y haber cambiado ya de líder a lo mejor color no había venido mal el progreso de las rutas comerciales uno y uno y uno ganamos perfecto ha flipado a jugar su código de leyes va con seis ya seis acciones civiles mucha fuerza y decide jugar un juli de camino me gusta nada pero bueno puede venir bien barba roja acordaos que barba roja puede subir cubitos directamente de aquí de aquí desde este almacén ahí pagando uno de comida menos y uno de está bastante bien y si tienes que ir sacrificando unidades para colonizar vamos es que ni pintado riego que viene que viene muy bien con barba roja siempre y teocracia para ganar más o más acciones militares la cultura la carita feliz viene muy bien también y juancho caballería supongo que tendrá táctica para ángel o no parece que no de momento no sube mucho fuerza flipado ya se ha puesto en 10 es que está presionando muchísimo con barba con barba roja no me extraña y ahora me toca a mí que me siento flipado me siento presionado por flipado así que juego nuestra damos con nuestra damos ya por lo menos es ese efecto flipado que tengo se me quita y ya me pongo en seis ya cuatro no es tanto el problema era el problema era tres tener tres y una diferencia de siete pero ya diferencia de cuatro no es tanto ya llueve menos y podemos y como hay cambio de líder jugamos el tal majal no lo quitamos del medio rápido produciendo ya cuatro de cultura subimos un poquito más la fuerza con la estrategia que la copiamos y no robamos ni una carta el palacio prohibido para aquí con cuatro minas cuatro hierros mucha producción aunque estoy diciendo que no está aprovechando mucho a cleopatra y se acaba ya la era 1 acuerdo de acción militar extra entre flipado y juancho comida para juancho la irrigación hace sus dos irrigaciones hierro por dos tiene mucha fuerza civil y alquimia perfecto tiene un pack de tecnologías de la 1 bastante interesante y tiene poca ciencia para desarrollarlas así que habrá que ir viendo y pasamos era industrial paramos lanza ya el juancho del este el evento pero vamos a parar estamos ahora mismo que un poco produciendo bueno yo primero me va a decir a mí yo con una producción de cultura bastante buena ahora mismo gracias al tal majal tal majal más un más un templo que tengo ciencia ni funifá estaría bien tener cuatro pero tres no está mal ese este este más uno ciencia no lo está dando los caminos de roma por cambio de era producción ya sin y funifá pues mal mal 3 de producción mal y producción de comida de momento lo llevamos bien porque es lo que hemos conseguido de coger irrigada irrigación vale entonces la comida lo único que llevamos bien la cultura no hayamos nada más aparte que si jugamos eventos que no estoy jugando porque son porque son territorios pues jugaríamos tres de cultura más entonces serían palos de siete en esta era que es que esté bien digo una producción espectacular ciencia regular cultura también regular bueno ahí anda la cosa flipado no va mal en nada pues a ver que si no vamos a nada no va mal en lo que sería lo que necesita tiene mucha fuerza civil eso sí y luego cultura no está produciendo no tiene caras felices tampoco ahora va a tener un problema y bueno pues poquito veces irregular aunque tiene la fuerza muy muy alta y eso le da algo de ventaja frente frente a mí por ejemplo que llevo más cultura y luego juancho bueno pues un poquito como todos tiene bien tiene bien de fuerza está apuntalado no produce comida produce un poquito más de roca y de ciencia pues ahí hay como todos entonces aunque tiene también la cara infeliz y tiene menos fuerza civil aunque más fuerza militar saqueadores no lo como así sin querer realmente es que yo pierdo por la mano pero bueno lo pierdo así jugar código de leyes produce va a producir trabajador para quitarse ese infeliz de en medio no puede hacer imprenta así que va por gengis khan cambia la táctica y no cuatro ya gengis khan se le ha pasado un poquito de arroz por ser ha ido el líder a juancho hay veces con el que se olvida esto cuando yo voy con los infantes a subir mi fuerza porque no me gusta que me peguen los eventos por tres rocas y las tres acciones civiles juego los tres los tres infantes patrimonio ingeniero ingeniería perfecto apuntalando buena ganancia de cultura lo único la producción que la tengo es así buena cosecha lo que más produzco lo que más me dan y un juega el amán postería con la mampostería se construye la extra de ahorrar dos acciones civiles la ciudad prohibida y va a subir fuerza porque está ahí ahí también con un caballero con un caballero medieval flipar le pega aquí con que se defiende con una carta profesionales porque le viene genial el pan y circo yo profesionales por pan y circo luego científico producción de trabajador 16 de fuerza porque ha producido aparte 2 2 más ya está a tope está a tope flipado 16 de fuerza está vamos a tope a tope flipadísimo con el ejército una presión tremenda está pegando ahora aunque no gana cultura pero está presionando de lo lindo alquimia para mí necesito producción más ciencia pero está la cosa está la cosa con la fuerza bastante bastante mal no soy el que menos tiene pero pues en cualquier momento te puede llegar a ti la leche aquí vamos veremos si su vez se carga el el templo se pone ya en 12 gracias al coloso y a sus unidades militares con el ejército que ha puesto medio para el periodismo método científico ha cogido un método científico de ahí pero el periodismo no sé no tendría otra cosa mejor que hacer bueno me como el el reinado del terror lo que pasa es que hay que ver cómo me lo como y ahora catering para robarnos el cubito el cubito que ha ganado con los con los caminos de roma va a desaparecer así os lo digo para desaparecer aunque no creo que no hay tu tía pero creo que no no yo no puedo de la fuerza que está metiendo que está imprimiento flipada la partida en cuanto a temas en cuanto a temas de fuerza son muy 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 buena es 17 presionando o bueno bastante bastante importante ahora juancho ha tirado encima de la mesa el la alquimia ha actualizado sus dos laboratorios con garaquilla selectiva muy necesaria para él para mí ser el carbón que no sale tiramos todo lo que tenemos que robamos nuevas cartas producimos trabajador otro otro infante reservas patriotismo tengo una mano amarilla total y jugamos el patrimonio cultural para ganar algo de ciencia algo de cultura y ahí sale una prosperidad y una agresión que no va a servir para nada y un coge de a revolucionar estrategia se gasta ya tres la estrategia siempre es buena le va a costar desarrollarla pero bueno tiene método científico que en cuanto pueda tendría que mover se queda con un montón de producción en la mano que raro no y se ha dejado dos acciones civiles sin 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 mover estaría bloqueado no sé no se ha podido coger esos dos ideas revolucionaria estrategia crecimiento urbano no puede mover o sea hasta ahora mismo bloqueado es una cosa que no te das cuenta cuando va viendo la partida pero a mí me gusta yo estaba bloqueado o sea perder dos acciones civiles y no puede hacer nada también está mal no es que te sobres que no puedes hacer nada y está también muy mal ahí tenemos el carbón que coge flipado lo necesita laboratorio actualizado monarquía constitucional aunque le va a costar desarrollarla como no lo haga por revolución y yo aquí esperando mi carbón como agua de mayo esperándolo 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 juancho juega los infantes sube los dos rompe el la comida en la granja tiene que ir a selectiva hace el este me quita el carbón me quita el carbón se ha hecho el templo y me ha quitado el carbón se queda bloqueado con una también no la juega y yo me pongo a llorar detrás de una esquina porque no tengo carbón no tengo hierro y va a ser muy difícil avanzar en esta partida llegará a tres con el bronce inmigración flipa se lleva uno más ya ha hecho su jugada ya no se ha quitado el cubito a mí me ha dejado en profunda en profunda depresión tengo producción trabajado para que no se me revele mi civilización y juego hay reservas aunque no lo voy a utilizar pero bueno tampoco me quedaba en tampoco me quedaba en corrupción seguimos jugando que un ratas pues nada otro golpe rata me quita 6 de comida es un palo también grande o sea estamos somos los más débiles aunque no está damos no nos viene nos viene viendo viene bien nos viene a visitar sabemos lo que va a venir aunque no sabemos en el orden así que por lo menos sabemos cómo tenemos que movernos me pegan y me quitan y me quitan la comida y un coge el tren lo que lo acaba desmonto una unidad militar para no quedarse en en revelación en rebelión nada y flipado como habéis visto ha hecho revolución os lo he dicho o sea le venía muy bien ha hecho revolución a cambio que vamos aquí constitucional ha perdido todo el turno pero no va mal ha presionado mucho pero yo no le veo que vaya tan bien ahora mismo lo que pasa es que nosotros tampoco es que nos hayamos ido mucho si es verdad que yo tengo 33 de cultura pero voy a tener muchos problemas con las rocas no estoy a juancho tú pierde ya uno de comida o sea está claro se ha quitado una granja de ahí y la cría selectiva tendrá que desarrollar la hora no sé recordar que estamos en la última partida de la de esta liga y si estamos jugando el segundo puesto porque primero ya es muy difícil de llegar juancho produce la cría selectiva y coge la torre eiffel para ganar más cultura buena lección siempre la torre eiffel a mí es una unidad una una maravilla que me gustaría más y costará 12 pero como cuesta 13 me gusta un poquito menos pero es buena maravilla mejor que el louvre para mí territorio que me llevo yo yo creo que de los pocos y me aquí una y presionando pero yo que sé tampoco tampoco hemos hecho mucho por los territorios bueno que ahí tenemos seis de cultura que nos llevamos que no están mal nunca y la carita feliz que no está nada mal tampoco porque estábamos un poco ojo jorbaetes cañones hacemos un cañoncito con el patriotismo que tenemos en la mano arquitectura crecimiento urbano para nosotros muy importante ahora mismo todas las cartas en esta situación todas las cartas que den algún tipo de ayuda a la producción ya sea crecimiento urbano reservas genio de ingeniería son para mí de vital importancia y su método científico todo para arriba apuntada la ciencia produce el templo que le faltaba para cuadrar coge cañones y ahora pues podrás desarrollar estrategia andar con cañones y ahora bien el turno de flipado que es el que más nos está metiendo caña bárbaros el que más cultura y uno de los más débiles pues nada tenemos que cargarnos un edificio perdemos una población uno de los más débiles concho y yo la verdad que nos vamos muy bien flipado hace un tercer una tercera granja modernización eficiente periodismo también acogido por ahí vamos a reparar un poco que medio y un poco moderniza el periodismo y algo que luego los científicos por dos periodismo y tierra fértil los tenía como ver pero mentero con el científico y ha cogido periodismo para que el científico le ha cogido aquí periodismo de aquí que no estaba atento perdonar conflicto fronterizo por lo menos ahí no soy más débil porque gracias a nostradamus entonces a pobre juancho se le va a tener que destruir un edificio urbano granja o mina acaba la torre eiffel por poco le quedan las tres de ahí le han faltado dos coja watts para ver si puede mover un poquito el carbón un poquito descoordinado toda la partida de juancho porque le podría haber venido bien también para desarrollar eso aunque si quiere mejorar una hora le va a venir bien arquitectura para mí napoleón no juego en la vida con napoleón pero bueno hoy toca jugar con napoleón le tenemos ahí a huevo y no hemos cogido otro líder sino para nostradamus templo para le tiramos ahí para apuntar un poco las caritas felices por qué lo vamos a necesitar flipado la fecha de quienes que lo ofrece a flipar a la pro de la protección militar pero flipad dice que no hay digo juan con robespierre auge de nacionalismo y aquí el tema es con robespierre una arquía constitucional para poder hacer una revolución con acciones militares se le ha quedado ahí vamos a ver cómo va el tema vamos a ver antes de nada entrando en el a3 buena producción de cultura me distanciado bastante de todos ahora sí ahora sí así que puede ser el blanco de las guerras aunque voy con napoleón producción de piedra mala producción de comida más o menos producciones de más o menos 4 ni está bien ni está mal que un mal comida muy bien en producción de piedra cultural como todos al final me distancia y un poco más y ciencia bien y pago comida bien producción de roca mal ciencia normal y producción de cultura como todos menos yo que mide un poco y bueno aparte flipados que tiene viene como una moto porque tiene buena 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 felicidad tiene mucho poder civil tiene mucho poder militar también y bueno 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 no es el caso por ejemplo de de juancho que aunque vaya igualado que más o menos tenga todas las cosas más o menos igual esto canta muchísimo esto canta muchísimo porque aquí la diferencia es grande así que bueno queda una tercera era para ganar la partida porque realmente yo no estoy lejos tengo poca producción me voy a morir y habrá que ver cómo va ahí tenemos a fleming que ha salido ya entonces para que tiene periodismo le puede venir bien prosperidad 2 de comida no está mal y pasa lleva 42 para mí y flipa juega ya por fin en el carbón para mejorar su producción ahora sí que ya está entrando bien en la era y coge la informática modernización eficiente tiene mucho poder civil eso le hace que pueda coger una tecnología tan importante como la informática por tres no te pica tanto pancho acaba a torre efe 5 de producción de cultura deportes que le va a venir muy bien o tiene a dos caritas felices y es una forma de arreglar muy buena la infelicidad y darwin se quedó sin novia se va a darwin aunque ha salido muy tarde entonces aquí se juego el evento de bachigún el territorio rico y aquí quiero recordar que no recordar que se me plantea la opción de coger el canal después porque tengo el territorio inmenso 2 me ha pasado en otra partida también no sé si al final lo hice y mira si por ejemplo es que con el territorio inmenso 2 y teniendo ya una cuesta es la única forma de intentar ganar un poquito más de producción porque es que me ha costado mucho mover el petróleo si estuviera aguas pues bueno y bueno me va a costar bueno tengo tengo las reservas ya veremos cómo cómo se va desarrollando terrorismo no sé a quién le favorece aquí un pues nos quita un edificio yo sabía que estaba el terrorismo y creo que por eso no jugué este edificio todavía aunque fijaros cómo estoy ahora mismo estoy para que me peguen un tiro ah bueno no no calla 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 si lo jugué pero me la ha quitado ahora a ver lo tenía que hacer pero sí que me la he flipado se carga el laboratorio los laboratorios a poncho el laboratorio a mí me mejor de un templo que un templo son cinco a mí me costaría cinco y a ellos les costaría pues no sé si no tienen una una tecnología de mejora como la mampostería ya tenía aquí un pues le han jodido pues uno de seis casi nada así que así andamos bueno aquí que le viene a ver la virgen un poco porque tiene a a robespierre y tiene el comunismo que acaba de salir o sea es que de las primeras cartas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho en la novena carta decide las que tiene el mazo bueno pues oye tenía ha pasado directamente de él de la de la del del despotismo al comunismo coge torre eiffel la de la termina del tirón gana más cultura porque de a tres ya sólo la torre eiffel con comunismo de a tres fenomenal y los tres cubitos que vienen fenomenal industria amamentística ganamos piedra y lo que toque fijaros lo que os he dicho cine periodismo fleming eso puede hacer una explosión cultural bastante interesante realmente ya catering de importo un bledo ya hecho lo que tenía que hacer a ganar cultura entonces ahora pone a fleming a jugar y a vernos las cartitas de la mano aparte de que le va a hacer ganar mucha cultura cuando tenga puesto tanto el periodismo que lo tiene ahora como el cine con felicidad juancho hace las las comidas el laboratorio que ha perdido la verdad es que ha hecho un buen turno tres edificios dos urbanos y uno de una granja una que selectiva movemos el mazo malestar civil madre mía me pego un palo espectacular no me acordaba de esto y no sé por qué lo tiré no recuerdo pero joder es un palo y yo creo que sabía que venía por aquí rocas para un tren metemos el barco con el territorio inmenso 2 ganamos ya cinco de roca que no está tan mal jugamos este 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 ejército que es el nunca me acuerdo el ejército defensivo y bueno con una con un cañón más tendríamos dos ejércitos defensivos con lo cual estamos ahora mismo en una posición ahora mismo no es mala de los dos fuera pero tampoco es mala porque podemos meter guerras podemos duplicar esto sólo que aquí se nos han quedado las fuerzas aéreas que hubieran venido muy muy bien política de fuerza ahora soy más fuerte así que voy a coger cositas cuando me toque al horror en política de fuerza no se coge política de fuerza robas cartas tendré muchas cartitas militares comida a tope o mínimas comida fuerzas aéreas buena buena cartita y toca aguantar ahora orgullo nacional vale cinco madres de cultura esto ya es una carrera a ver quién va más de prisa aquí un momento es apuntalando todo fijaros hollywood si nadie le mete una garra si le mete caña uff va va a hacer muchísima cultura y ahora mismo estamos 60 24 yo 5 o apuntalo o ya veremos lo que pasa 6 de producción de cultura buenas cartas en la mano va a tener una buena también producción de ciencia por por el tema de las de las bibliotecas los periodismos juancho coge el proyecto manhattan mucha fuerza patriotismo producir un trabajador también y bueno está ahí vil gay que parece que no lo quiere nadie y bueno aquí mi turno aquí como fue la última partida empecé a recordar cosas lo primero es mandela bueno primero es una agresión que le tiro a juancho y que me la me la para para bien pero me hubiera venido muy bien esa 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 roca que lo había robado a no 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 la no la para yo pensaba que la había parado pues mira esa roca que le robo me viene fenomenal algo tenía que tener bueno en esta partida profesional sport y mandela y me quito ya al señor napoleón del medio gano una acción civil que no me viene mal producción de cultura y a correr con 30 del ejército defensivo las fuerzas aéreas que estaban ahí estoy en posición de lanzar una guerra que tiro y que vuelva a robar ahí está el tema cuancho y que un protección militar que un producido uno de adicional y juancho 4 más de fuerza y produce uno menos bien 14 por 1 aquí bueno estaba claro que iba a coger a bill gates tiene una cantidad de producción espectacular tiene mucha mucha tecnología en la mano tiene toda la tecnología todo el mazo tecnología y a los cañones patriotismo vamos tiene de todos a producción tiene quien le gane yo de lo típico de bill gates comunismo muchas cosas ha jugado a torre y fe que ha ganado cubitos amarillos así que no tiene mal fijaros reparte y fijaros todo lo que tiene todo 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 repartido o sea no hay cubito azul que se le resista progreso económico aquí uno le viene bien porque que produce mucho le va a decir bueno es que en el cubito de cubitos para ti realmente o sea pierde todo esto pero bueno es que en el cubito es para ti y yo a mí no me viene mal pero bueno es que es espectacular de a veces lo del tema de la comida es un problema porque porque te puede hacer entrar en corrupción sin querer o te puede producir por mucha comida sin uso aparente porque estás gastando el almacén de cubitos el impacto ha cogido inercia va a mejorar su fuerza tiene un horibut ahí que le puede dar muchísimo muchísimo con femenín el ejército clásico el último carbón reservas multimedia para mejorar esas puede imprenta y mejorar esos periodismos produce un trabajador y bueno no está nada más yo robó una cartita cuanto proyecto manhattan acaba proyecto manhattan se pone por encima de uno por encima con más fuerza que nadie bajo a churchill así que va a ir a guerrear what is yo que se tiene el petróleo no sé fuerzas aéreas para mí producimos un cubito producimos dos cubitos tenemos comida una de las fuerzas aéreas me pongo con 41 de fuerza ya protegiéndome por lo que pueda venir ideas revolucionarias y esto y la partida se está acabando y un 9 ya sale equilibrio estamos con eventos de la 3 equilibrio flipado me saca de 4 y 2 y un va a jugar con él con el vuelo espacial lo hace el vuelo espacial gana 19 vuelo espacial corto igual se ha quedado entre la luna y la tierra porque 19 es un poquito descarta cartas tiene una inercia bastante interesante y se ha puesto ahí alaito mío alaito mío ya ya esto es una persecución a ver quién gana y eso que yo tengo mala producción de cultura con bandela Bueno, esta jugada la voy a comentar Es mi gran fallo de la partida Y sí, para mí es mi gran fallo No, no, toma, pacto Pues ya ni me acuerdo cuando lo vi Porque estas partidas son asíncronas No tenía que haber aceptado este pacto Porque la guerra que tengo a la mano Tendría que haber sido para él y no para Kigun Pero me cegué en Kigun Porque iba a empatar conmigo En la liga Y me cegué Me cegué con el metajuego Pero la guerra era flipa La guerra era para él Ahora, sin preocupaciones De que yo le pueda atacar O de que tenga que gastar una acción civil Para atacarle y cancelar el pacto Para adelante Se está acabando la partida Tenemos un turno más de guerra No va a haber más Porque ya va a llegar la era 4 Rápido Así que nos queda un turno ¿Cuánto juega al señor Churchill? Democracia Buena producción ahora mismo Tiene 10 Concentración militar para subirla Si lo necesita En algún momento Producción de trabajador 13 laboratorio Aunque un poco anticuados Juega al patriotismo Pone No entiendo No entiendo No entiendo esta jugada Juega al patriotismo ¿Y por qué juega al patriotismo? ¿Para tener una acción Más? No, no lo entiendo Va a perder esos 4 Entiendo Bueno, supongo que ahora una unidad Ah no, no la hace No sé Tiene el cubito Tiene 4 Podría haber hecho una Aunque yo qué sé Bueno, le pego a Ki-Gun Ki-Gun me defiende con media baraja Con media Media baraja Realmente no tenía la guerra en la mano Quizás Era la agresión Lo que tenía que haber retirado Y quito Le quito el Me cojo Fijaros Me cojo el Empire State Building Porque no voy a terminarlo Es que no puedo terminarlo Pero si dejo aquí Con que lo coja Me abre el culo Directamente No sé cuánto le daba Yo creo que le daba los 36 O sea Todos menos uno Porque gana Gana en comida Gana en producción de roca En cultura no gana En ciencia Yo creo que también gana Sí, en ciencia también gana El único que no gana es en cultura Que gana flipado ahora mismo O sea, habría hecho el 36 Y acabamos la partida Era 4 Professional Sport A mejorar sus caritas felices Uff, de verdad Lo de la comida es tremendo De 35 de comida Mejora mucho su fuerza Teoría militar para flipado Crecimiento urbano Venido de ingeniería en la mano Para acabar bien Esa maravilla Hace otras arenas Otra fase de Hollywood Hollywood cuánto le va a dar Le va a dar bastante Ah, lo veremos Pero le va a dar bastante Porque tiene ahí mucha producción Con Fleming Ya Fleming solo son 6 Juancho que pone otras arenas Mejora su ejército Sigue mejorando su ejército Entiendo Se le va a quedar ahí uno colgar Si no mete este cubito No, no puede Podría poner un infante Pero no sé Teoría militar Reservas Mecanización agrícola Informática Bueno, ya tiene Acciones civiles Lo coge todo Para que no lo coja nadie Y mi último turno Y mi último turno Le tiro una agresión a Keygun Y me la calza de Porque tiene esta O sea, al final El fallo fue ese Fallo fue ese O sea, estas dos agresiones Que le tiro a Keygun Eran para flipados Pero claro Cogí el ese Y ya me cegué Y bueno, veréis Como acaba la partida Código de leyes Para mí Más fuerza civil Aparte de la que tengo Con Mandela Y con el gobierno Que ya está anticuado No ha acabado muy mal Caras felices a tope Destuyo una mina Porque creo que no va a haber Creo que no va a haber Evento O creo que tenía en la mano El evento de producción Y no se iba a dar Subo La producción de ciencia Para quedarme Empatado A flipado Y a Juancho Aunque flipado No voy a poder ganarle Entonces me Juego por el tercer puesto Realmente con Juancho Y la fuerza ya veremos Porque ya no me acuerdo Si estaba el evento de fuerza Fundamentalismo Lo cojo por cogerlo Podría haberlo jugado Creo No me acuerdo Que tenía un asiento Jugarlo Pero yo creo que no Creo que no Yo no tenía un asiento Jugarlo Bueno, ya acabamos Con Kigun Fuerzas aéreas Va a pasarme en fuerza Puede que el evento De fuerza esté ahí Professional Sport Ya no Ya quedé Segundo en fuerza Hay bastantes eventos Que jugar Produce trabajadores a tope Para quitarse toda la Todo en medio Y bueno Sigue produciendo ejército Ya No hay quien le pase Ingeniería para flipado Acabará Hollywood Con tres Con dos y dos Tres Un Hollywood De cuarenta y dos Casi nada Un Hollywood De cuarenta y dos Eso rompe cualquier partida Eso Gracias a Fleming Ha hecho Una construcción perfecta Y ha acabado La partida Fenomenal Fipao Juancho Mejora su producción De ciencia Lo que hablábamos Me la ha jugado Con Juancho Y Juancho Va a subir la ciencia Así que el evento De ciencia puede que esté ahí Y creo que queda El primero Así que yo quedaría Aún así tercero Porque flipado Ha preferido ir Por camino De los teatros Para hacer un Hollywood Mejor que por camino Del periodismo O intentar desarrollar Multimedia Bueno Y vamos con el final Efecto de variedad Aquí tenemos todos Muy variada Bueno Yo he empatado Con Con Kigun Flipado el primero No hay quien le coja Flipado El Hollywood Que ha hecho Espectacular Entonces Nos la estamos jugando Un poco Kigun Y yo Bueno Kigun 10 Lo sabéis El de ciencia Al final Juancho Ha optado por él Yo he quedado tercero Kigun segundo Arquitectura Poco he hecho yo En arquitectura El mejor flipado Por los teatros Que ha tenido ahí Cultura Ahí nos llevamos 10 puntitos Bien Y bueno El último Población Ya es difícil Que gane Y es difícil Que me baje Que me baje Kigun Kigun en el último En el de población Era el que más tenía Prácticamente flipado También Pero era el que más tenía Consigue pasar A Juancho Queda 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 el tercero Yo quedo segundo Y acaba terminando flipado Primero Gran partida de flipado Un final espectacular Con Fleming Bastante bien Yo he ido He ido a remolque En toda la partida Aunque he ido bien En cultura Luego Mandela El fallo ese Tenía que haberle pegado Flipado más Para que no hubiera acabado Ese Hollywood O para haberle hecho Tomar otras decisiones Pero ese evento Que no tenía que haber Que no tenía que haber Aceptado Ese pacto Bueno Cosas de Cosas de No voy a decir del directo Pero bueno Cosas de las partidas Asíncronas No lo pensé bien Me cegué también En Kigun Por el metajuego Y nada Al final la liga Quedaría de la siguiente manera Quedaría Kray Primero Ha quedado Con 33 puntos Al final Segundo He quedado yo Con 24 puntos Los 3 puntos Tenía Empezar con 21 puntos Empatar con Kigun Y los 3 puntos De esta partida Me pone a 24 Flipado Y Kigun Han quedado empatados Tercero y cuarta posición No sé luego Cómo se fija eso Con 22 puntos Kigun ganó uno Que se quedó con 22 Y Flipado Ganó los 6 Que tenía 16 Se pone con 22 Y en X Queda con 9 puntos Lo baja Y Kigun Nocturna Con 7 Y Juancho Que ha quedado último Y aparte con 2 puntos Pues sigue con 2 puntos Y nada Aquí lo dejamos Esto es todo Todo El final de esta serie Espero que os haya gustado A mí me ha gustado bastante Ha sido Ha sido una liga Bastante interesante Ha habido partidas Muy bonitas Como la partida 6 Y esto ha estado también Muy bien He flipado Viniendo desde atrás Y haciendo un gran final Un final apoteósico Con un Hollywood de 42 Kigun Se ha visto un poco sorprendido Por Bueno Sorprendido realmente Le he pegado mucho Se ha defendido bien Pero las agresiones Se han pa' flipado Es que Es que Que fallo Que paséis un día De puta madre Espero que hayáis pasado Una genial Verada conmigo Y nada Que nos vemos en la próxima Hasta la vista